Bueno, hoy nuestro periodista Gustavo Velásquez, permítanme hacer esta introducción, en un esfuerzo importante por conseguir documentos que deberían ser fáciles de conseguir por ser documentos públicos, el cocinero mío, suyo, señora, todo aportante del IPS, ha logrado dar con una de las licitaciones más estúpidas del IPS. Yo no sé qué más va a hacer Vichanta Bataglia en el IPS, pero esto ya es el colmo. Gustavo Velásquez. Bueno, y mientras el Instituto de Previsión Social se debate con medicamentos, no medicamentos, los pedidos a los asegurados de que compren hasta el papel higiénico, el Instituto de Previsión Social se está preparando para entregar una de las licitaciones a uno de los oferentes para vasos térmicos. Stanley. Probablemente. O Coleman. Probablemente hay varios nacionales hoy en día también. Estamos hablando de la licitación número 408.115. Adquisición de recipientes, vasos térmicos con tapas y láminas de PVC, supuestamente para la sección cocina del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. ¿Para qué? El valor. ¿Para quién en realidad? ¿Para quién es? 1.339 millones de guaraníes, que es lo que va a costar esto ya... ¿Cuántos vasos? Espérate, voy a entrar en detalles. Bueno. Esto fue publicado el 17 de octubre, justamente final de año. Había sido, no es la primera vez que se licita esto, porque desde el año pasado lo vienen haciendo. Esta licitación busca, según lo que estaba mirando en el pliego de bases y condiciones, equipar a la cocina del IPS con vasos térmicos con tapa y láminas... ¿Para qué uso? Hablame, Narita. Para la cocina, supuestamente para cada uno de los asegurados que están internados. ¿Pero te parece? Te hago una consulta, Arias, que vos que tuviste a tu madre ahí internada. Dos veces este año. Esto ya, supuestamente desde el año pasado... ¿Y cómo se van a limpiar los vasos térmicos? ¿Quién va a limpiar? ¿Para qué? ¿Pero vos viste vasos térmicos ahí o...? Pero vos estás de la croqueta, viejo. ¿En qué llegaba el jugo o qué cocido o lo que sea? Yo lo que vi es que la comida llega todo en cosas descartables. Descartables, como tiene que ser. Como tiene que ser. Es un hospital, hermano querido. ¿Vasos térmicos para los enfermos, dice la licitación? No, dice que es para la cocina del Instituto de Previsión Social. A mí eso es antihigiénico porque hay que lavar. Vos tienen que usar todo descartable con los enfermos. Bueno, te decía que no es la primera vez porque ya el año pasado, en agosto, habían lanzado la licitación en el 2021 por 1.466 millones de guaraníes. Se había entregado esto allá por el mes de noviembre, finales de noviembre, a dos proveedores que entregaron justamente estos materiales que estaban solicitando. Pero justamente hoy nomás el compañero Santiago Rodríguez del diario La Nación estaba mostrando que en el IPS lamentablemente hasta las sillas están corroídas y en muchos casos rotas y no hay antigripales, no hay antivirales, mucho menos medicamentos que sean oncológicos. Esto está ahí en el hospital central donde justamente quieren comprar los vasos térmicos. En estas condiciones están los asegurados sentándose.